que topan del juan que lo visto mucho en el top 14 sin contar que los primeros 5 son admins eso sí o sea la azul ruperto el mejita que en flow patatas son 5 lo nexus jesucerón y van forever dreams renrys angelizares stratus actúa vector juan de este lmao braxter vegeta aldo malcaide lexos y tarifa sajón arco herni al capone tum tum tienen casi las mismas horas literalmente por 5 minutos de diferencia es una mamada eso y él ha entrado de diferentes horas que yo no ren se ha entrado un vergo güey pero es que yo también todo el día la veo conectado streameando un día silen roberto póker no sé quién es un dos tres arojit de ni amayichi el churche stannis en russito bueno russito es copernico también dice el axis que se lo pueden mandar salen pero yo creo que después del 40 ya todos los consideren idos salud a un dos tres de sophie ya que un dos tres de sophie sophie está en el 32 y cosco si no realmente lo o sea de los 50 que invitaron están jugando 35 no sé si hay 15 espacios libres sabes un dos tres es el nombre especial que usan los carcos en arco oficial a sí cierto a poco sí hoy sí para que no le reconozcan el nombre o para aparecer hasta arriba en la lista de amigos de steam que pensaste en eso yo creo que se levanta el oso es una mamá viste lo que te dijo el acto de sus víctor que me dijo sí que le pasen el link de esa madre ah no que lo busquen que lo busquen no que le sabe mucho el arco el cabrón tan mal le sabe el pv eso se usaba para el pvp para ver quién estaba conectado y así te metí a esto a raider puedo jugar con huevitos el laxus ahí te va en el disco lo mío el pinche laxus 400 horas afk el cabrón a la verga me cagué pendejo pinche ruido de lo que traes en la casa aquí no había a la verga me cagué pendejo pinche ruido de lo que traes en la madre que pasa pendejo eh no lo has aprendido creo que sí 200 fk y 200 con ren y 14 ayudando así el pinche laxus sí pues what the fuck pues la ren tiene 144 eh no lo vería raro que ahí anduviera las 144 horas de ren observándola no en silencio a la verga hasta ya en donde está su cuerpo dormido no viéndola viene esto que hasta que se para hasta que se para se va a lo invisible y lo sigue viendo hasta que se termina de conectar bien a la madre no le falta nada a este güey bueno vieja vieje vieje y los marinos bien gracias eh estamos haciendo bien pendejo los marinos no pero ya te ahí están los marinos ya tenemos los espinos gente de nada ah pues vámonos ahí está el sapo y el cocodrilo ya esto es lo que dijo laxus y si por estas horas me quedo nomas por ustedes para que se me vayan a tener una buena experiencia en arcadeado ese güey no pues está bien laxus lo apreciamos mucho amigo yo no le voy a poner un corazón por qué ese güey se la cree a la verga te voy a poner pero la reata la boca laxus no pues ahí se lo cree más ¿no? weo weo ese güey ah también ah no ves hay una petrolera ahí en medio de la nada o en medio del lago en medio de la nada oh venga que vas a gastar el kibble por el 6% que le queda el 5% no quiere las vallitas no creo que le suban lo que falta eh pero le intentamos déselo déselo el kibble pues el kibble lo están haciendo o lo están comprando ahorita que no tenemos cultivos está cabrón ah está complicado está complicado bueno pero agarramos conseguí mucha verdura eso sí no necesitamos cultivos de momento ¿quieren que haga ya una zona como para ir metiendo las cosas? sí y para ya mudarnos adentro nada más que les aviso que se va a respetar donde se guarda cada cosa me late, me late ahí también me late hey Juan pues ya qué y si no pasa eso ¿qué pasa Lucero? se les cobran 100 glories yo jalo que el chat ande de sapo de por si a ellos les gusta andar de sapos aunque es una caja de cosas random no, sí voy a poner alguna hilera de cosas de que para dejar ahí pero se tiene que ordenar disculpa otra bellita más y queda paputs paputs a ver, una bellita ahhh ahhh pierrón puto paput uy, 99.8 de fertilidad bajó 1.1 wey pero no le bajó el nivel lo importante es el nivel caro caro caro